Viva mi pueblo argentino, solidaridad con los inundados, solidaridad con los que no quieren laburo, solidaridad con todos los compañeros, vamos Córdoba valiente nomás. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado, la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi voz es hecho, cuando repartieron, de mí no se acuerda, antosco nunca lo vieron, que no es de aquí, que ya no tiene reverto, soy el olvidado, el mismo día, se puso de pie, pagando tierra y saliva, camino hacia el sol, natural las heridas. Una herida soy, echando el salario, maestros de pie, dando pichones blancos, que madurarán, iluminando mi pago, maestros argentinos. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fiau, amatí y cimentado, hambre y rebelión fueron creciendo, en mis manos huyó. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado, de atorcerle un destino, levantarte, levantarte, cagón que quicando un arrejecito, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie, pagando tierra y saliva, camino hacia el sol, la cura, las heridas.